Pero vamos a empezar ahora con Ezequiel Sicardi. Yo no sé si lo tengo en línea. Ezequiel, ¿estás por ahí? Un placer, Marco, estar con vos y con usted a tu audiencia. Un abrazo grande desde Madrid para todos. Ah, mirá vos. Bueno, vamos a empezar a chusmear un poco. ¿Qué haces por Madrid? ¿Qué estás haciendo ahí? No, Madrid es una ciudad de apoyo para el trabajo de combate aéreo e incendio forestal. Ahora se arranca la temporada de incendios en Europa. A la promoción de empresas que hacen combate aéreo e incendio forestal. Ah, está bien. Cuidado porque se estaba cortando por un momento. Yo ahí estaba viendo que sos agente comercial de compañía de avión Tentanker, ¿no? ¿Qué es eso? Tentanker es el principal, es la empresa que posee hoy el avión más grande de combate aéreo e incendio forestal, que es el famoso DC-10. Los viejitos que nos escuchan seguramente habrán volado en ese avión. que era un avión que fue el avión transcontinental por excelencia, que tenía tres motores, un motor en cada ala y un tercer motor en la cola. ¿Ese avión que volaba todavía? Este avión volaba por todo el planeta. Lo llegaron a tener todas las compañías del mundo, Macu. La línea argentina era el transatlántico, que se le llamaba, que iba por, creo que cargaba combustible en Ushuaia, no sé dónde. El vuelo era el transpolar. Ah, transpolar. Al que haces mención vos. El transpolar, a las líneas argentinas, lo hizo históricamente con el 747, el Zumbo. Luego lo pasó a hacer con el Airbus 340, pero Aerolíneas Argentinas no tuvo el DC-10 en su flota. Y Tentanker es una empresa que tiene cuatro DC-10, y para que tengas una idea, los avioncitos chiquitos que ves volando en los incendios forestales en Argentina, que son muy buenos, este avión, el DC-10, lleva diez veces más la capacidad de un avión chiquito. Entonces, con un solo vuelo, captás y atendés, por ejemplo, diez veces más superficie en el terreno que con aviones más chicos, ¿no? Y nuestro principal cliente en América del Sur es Chile. Ahí estuvimos en tres oportunidades con tres aviones. Mirá vos. Pero vos sos, en realidad, contame un poquito de vos, Ezequiel. Sos piloto y aparte sos consultor y agente comercial, por lo que estoy viendo. Sí, trabajo como agente comercial desarrollando el mercado aeronáutico de empresas que confían en mi servicio. Esta es una de ellas. Tentanker en América del Sur no actuaba hasta que yo desarrollé principalmente Chile, que es el país donde más preparación para el combate aéreo e incendios forestal tiene. No lo tiene Argentina, no lo tiene Brasil, con la extensión forestal que tiene. Chile está muy bien preparado, tienen contacto con operadores aeronáuticos americanos, europeos. Y bueno, yo soy el responsable comercial, Macwell. Agarra 50 páginas y se encarga de traducirlas en inglés y que las cosas salgan bien para ambas partes, ¿no? Para el cliente que confía en nosotros y para nosotros que estamos principalmente prestando un servicio al Estado, en este caso el chileno. Claro, ¿Tentanker es una empresa americana? Sí, Tentanker es americana, está en el Estado de Nuevo México, bien al sur de Estados Unidos, muy cerquita de México justamente, en la ciudad de Albuquerque. Y operar el DC-10, para quien ama la aviación como uno, es sorprendente. Damos en cuenta, Macu, para los apasionados de la aviación, que nosotros estamos volando un avión que fue concebido para volar a 10.000 metros de altura, lo estamos volando a 200 metros de altura, Macu. Estamos volando por debajo de lo que se llama Decision Altitude. Vos cuando venís aterrizando un avión en un aeropuerto comercial, vos llegás a más o menos a 300 pies del terreno y llegás a lo que se llama Decision Altitude. Si por algún motivo ese aterrizaje está desconfigurado o estás lejos del eje de pista, abajo de los 300 pies del terreno tenés que salir a volar y volver a intentarlo nuevamente, ese aterrizaje. Nosotros volamos por debajo de esa altitud, en condiciones extremas, donde inclusive la atmósfera es muy turbulenta porque estamos volando en zonas de fuego y el fuego genera mucha turbulencia en la atmósfera. Para eso tenés que tener una preparación muy, muy grande. Pilotos de línea aérea no consiguen hacer este trabajo, Macu, porque el avión es extremadamente pesado y, como te digo, solamente el entrenamiento te permite hacer esto de manera reiterada y principalmente con seguridad, con seguridad para nosotros que operamos el avión y para la gente que está en tierra, porque nosotros estamos arrojando 36 toneladas de agua, Macu. Claro, o sea, vos aparte de consultor y ahí sos piloto de los DC-10, ahí sos el piloto también. No, yo soy piloto privado, los pilotos del DC-10 son norteamericanos, más de la mitad de estos pilotos son ex-fuerza aérea y tienen una preparación básicamente de vuelo táctico, Macu. Ah, ok. El combate aéreo e incendio forestal es un vuelo táctico. ¿Por qué digo la palabra táctica? Porque es exactamente como arrojar una bomba, como hacen los aviones bombarderos. Se me viene a la cabeza de los excelentes aviones argentinos en la Guerra de Malvinas, ¿no? Es exactamente lo mismo, Macu. Nosotros lo que hacemos es en vez de arrojar una bomba, estamos arrojando agua en todo momento. Es exactamente lo mismo, con la diferencia que nuestro enemigo es el fuego. Es un trabajo fenomenal que en definitiva es un servicio para la comunidad. El objetivo del combate aéreo e incendio forestal es cuando el fuego está desmadrado. Ahora, en estos días estamos viendo, por ejemplo, fuegos muy fuertes en Canadá. El objetivo no es apagar el fuego porque no hay ningún avión que lo apague, sino simplemente es contenerlo sobre zonas pobladas, ¿no? Y en Chile nos contratan para eso. Hemos salvado comunidades de 5.000 habitantes. O sea, qué peligroso, ¿no? Que eso es un trabajo sumamente peligroso. Es muy peligroso y cuando el fuego avanza no hay manera de contenerlo. Y el ejemplo lo tenemos en las 120 víctimas, o aproximadamente 120 de estos días en la zona de Valparaíso, en Viña del Mar. Claro. Que fue un fuego que arrancó como un incendio forestal y se transformó en un incendio urbano. Y cuando se transforma en urbano, Macu, los aviones de incendio forestal, ninguno de ellos puede actuar. Porque la descarga es tan fuerte que te destroza una casa, te destroza coches y te mata. En realidad, el combate de incendio forestal, el nombre lo dice, solamente se puede hacer sobre la forestación, no sobre zonas urbanas. ¿Cuántos litros de agua descargas? Descargamos 36.000 litros, Macu. Claro. 36.000 litros, para que tengas una idea, el tanque de tu coche tiene 50 litritos. Nosotros cargamos 36.000. No, es tremendo. Prácticamente 36.000 litros puede llegar a ser la capacidad de una estación de servicio en las afueras de la Ciudad de Buenos Aires, chiquita. Claro. Ahí te escuchaba sobre el vuelo rasante que explicaste, Ezequiel. Y también te vi explicando aquel vuelo de llegada del avión presidencial cuando hicieron esa aproximación en el aeroparque, que bueno, después finalmente ninguno de los pilotos quedó, los rajaron a todos. Pero, ¿qué pensás de eso y cómo se llama eso que hicieron, esa maniobra que se hizo? Evidentemente peligrosa, ¿no? Bueno, ese fue el vuelo rasante, el vuelo a muy baja altura que hicieron los pilotos que trajeron de Estados Unidos al ARG-01, así es la nueva sigla del Tango-01, ahora se llama ARG-01, que es el 757 que compró el gobierno anterior. y con, por así decir, con la potestad que tenían ellos y creyéndose dueños del mundo, hicieron una maniobra extremadamente peligrosa, a muy baja altura, a muchísima velocidad. El nombre lo dice, se llama vuelo rasante, y se hizo en condiciones muy complicadas porque la meteorología era de muy baja visibilidad. Se movía mucho el avión. Había mucho viento, inclusive lo hicieron en dirección contraria a donde se venía operando la pista en ese momento. Para que se entienda a lo que me refiero, en ese momento la pista de Aeroparque se operaba de dirección sur a norte, o sea, todos los aviones se venían aproximando por la localidad de Quilmes, ese era el punto de espera para luego aproximar Aeroparque. Estos señores ni siquiera respetaron el flujo de los aviones, exigieron prácticamente a la torre de control operar, para que tengamos una idea, por la cabecera de la ciudad universitaria, lo que obligó al control de Aeroparque a detener y mantener en vuelo a todos los aviones que estaban esperando en Quilmes para aterrizar en Aeroparque. Eso le demandó a todos los operadores, a Aerolíneas Argentinas, a Jetmart y a Flybondi, un montón de dinero de combustible que se gastó en la espera que tuvieron que hacer para permitir el circo de estos señores, y a eso le tenemos que sumar volando en condiciones de mucho viento, porque estaba ventoso ese día, y baja visibilidad, porque la realidad es que los techos estaban bajos ese día, o sea, todo confluía a que pudiese haber un accidente, cosa que no lo hubo, pero a nivel mundial, los rasantes lo hacen solamente los pilotos militares en aviones militares, no un avión comercial, mucho menos un avión presidencial. De hecho creo que esa tripulación, o ese piloto, copiloto, etc., creo que hicieron un solo viaje a China, fue el primer viaje que hizo, creo que fue Massa, ¿no? El único viaje que hicieron ellos, y luego, bueno, internamente, se los quitó de la flota presidencial, y ahora desconozco quiénes son los pilotos que estén actualmente volando el avión, el avión está volando, recientemente llevó a Milley a Estados Unidos, el avión es un buen avión, el avión no es un mal avión, lo que tiene el 757 es que compramos un avión que tiene cero nivel de reventa en el mercado, Macu. Compramos por 25 millones de dólares un avión que si hoy lo querés vender, no te pagan ni dos millones, así de simple, porque el 757 es un avión que consume mucho combustible, y los aviones, mientras van pasando los años, demandan mucho mantenimiento. Vos si tenés un coche de 30 años de edad, sabés que vas a hacerle más mantenimiento que un coche recién salido de fábrica, ¿no? Eso es sabido. Con los aviones pasa exactamente lo mismo. ¿Y qué podrían haber y si a eso le sumamos? Con, digamos, con el presupuesto, con más presupuesto, ¿qué hubieras elegido comprar? Y a nivel mundial hoy tenés aviones mucho más económicos como el Airbus 320. El Airbus 320 tiene versiones ejecutivas y también el 737, el avión que vuela a las líneas argentinas en vuelos regionales y domésticos, ese avión tiene una versión ejecutiva fabricada por Boeing que se llama Boeing Business Jet, BBJ. Ese avión es el mismo 737 que vuela a las líneas argentinas, idéntico, con la diferencia que en la zona donde van tus equipajes, ese avión tiene muchísimos tanques de combustible, entonces el avión te permite cruzar el Atlántico sin escalas y ese avión sería el avión ideal porque ese avión, el mantenimiento lo podrían estar haciendo en los mismos hangares de las líneas argentinas con los mecánicos certificados por las líneas argentinas porque lo que ocurre con el 757 es que ahora tenés que tener todo un juego, todo un equipo de mecánicos dedicados a ese avión porque no hay un solo 757 volando en ninguna otra línea aérea en Argentina, entonces te demanda dedicar mucha gente y ni hablar del mantenimiento que obligadamente lo vas a tener que hacer en un taller de Estados Unidos porque en América del Sur no hay una sola línea que opere esa aeronave. Sí, he visto que se lo llevan a Estados Unidos para hacer el service porque yo entreno ahí en Costa Salguero y paso por el túnel y está ahí el avión así que lo vi estacionado por lo menos dos, tres meses o cuatro mientras no lo volaban ahora lo voló como bien dijiste el otro día en mi ley y también en ausencia después de China lo tuvieron que llevar a Estados Unidos al ARG01 cada tornillo no te digo tornillo porque algunas cosas se pueden hacer en Argentina pero cualquier mantenimiento pequeño se va a tener que hacer obligadamente en Estados Unidos con el costo que eso significa pudiendo haber elegido un Boeing BBJ que como te digo tranquilamente se podría mantener en los hangares de aerolíneas argentinas N6A con el ahorro que eso significa para el recurso público el avión hubiese costado más dinero hubiese costado aproximadamente unos 60 millones de dólares usado por ejemplo del año 2015 y que a su vez tiene valor de reventa esto es como tu computadora si vos te compras el último modelo de tu iPhone por ejemplo sabés que lo vas a poder revender en el corto plazo si compras un iPhone viejo un iPhone 8 nadie lo quiere eso es más o menos lo mismo te compraste un iPhone 8 caro porque te lo vendieron caro y no se lo vas a poder revender a nadie y el ejemplo lo vemos con el Tango 01 el Tango 01 teóricamente se utilizó para parte del pago pero ese Tango 01 termina siendo proveedora de la tita de Coca-Cola el avión no sirve absolutamente para nada lo desguazan se lo va a terminar desguazando y lo que sirve a lo mejor son algunas piezas de instrumentos de vuelo algunas piezas específicas de los motores pero no mucho más que eso para que tengas una idea los aviones cuando están quietos como estuvo el Tango 01 oxidándose en la plataforma del Palomar los aviones tienen que por ejemplo se tienen que cambiar los aceites de los motores el motor utiliza un aceite especial cuando esté en funcionamiento pero ese aceite no te sirve para nada si el avión va a estar quieto por mucho tiempo como fue este caso y tuvieron que hacer eso el argentino el Tango 01 quieto le costó aproximadamente 200.000 dólares por año Macu un plan de mantenimiento del un plan de mantenimiento del que te dice Boeing para mantener el avión que no se te pudra tanto te digo te cobro tanto dinero y te tengo que cambiar el aceite por ejemplo de los motores esos motores nunca se prendieron y estuvieron con un aceite que se llama aceite de mantenimiento que así todos los motores tampoco van a funcionar demasiado y eso es lo que va a terminar pasando con el Tango 01 que compró Menem va a terminar siendo parte de provisión de aluminio y otras partes de UAS tuve en alguna oportunidad hace muchos años de conocer en Seattle la Boeing que impresionante ese lugar que increíble y Boeing es junto con Erbas el principal proveedor de aviones a nivel mundial tuvo sus inconvenientes con el Max fruto de que tercerizaron muchos servicios de ingeniería pero la compañía sigue fabricando aviones impresionantes y el ejemplo es el 787 Dreamliner que en América del Sur lo opera la TAM y ese avión como dato novedoso de la aviación ese avión y le gusta a la audiencia de lo que estamos hablando el avión presuriza a la cabina de manera eléctrica ¿qué significa esto? Macu históricamente los aviones para presurizar la cabina utilizan lo que llaman bleed de los motores o sea los motores generan aire comprimido y ese aire comprimido va a parar a la cabina de pasajeros ¿qué ocurre con ese aire comprimido? es un aire muy seco entonces en 14 horas de vuelo 12 horas de vuelo te bajas con los ojos irritados y el 787 Dreamliner presuriza de manera eléctrica capta el oxígeno de la atmósfera el aire de la atmósfera que tiene cierta humedad entonces el oxígeno y el aire dentro de la cabina de pasajeros del 787 Dreamliner es mucho más húmedo que en cualquier otro avión entonces efectivamente después de 12 horas de vuelo como en la ruta 6 a Madrid bajas mucho más relajado mucho menos destruido entre comillas que en cualquier otro avión y el 787 Dreamliner es un avión de aproximadamente 150 millones de dólares ¿y quién lo tiene? dependiendo de la configuración y hoy lo vuelan de las europeas lo vuelan KLM lo vuelan de las americanas casi todas American Airlines o sea que llegan esos aviones todos los días llega un Dreamliner o de American Airlines o de la TAM Chile o por ejemplo de las europeas KLM en su vuelo diario Amsterdam Ezeiza Santiago de Chile repéteme Dream ¿cuánto se le llama a esos vuelos a esos aviones? el 787 Dreamliner la palabra Dreamliner viene de avión de línea aérea de los sueños o sea es un avión encantador por así decir 787 Dreamliner 787 es un avión que tiene materiales compuestos el avión es totalmente eléctrico tiene infinidades de funciones eléctricas en sus comandos es un espectáculo de aeronave y es un desarrollo totalmente de la Boeing que realmente innovó el avión consume muy poco combustible cada vez menos combustible y vuela mucho más alto porque tiene una capacidad de compresión de la cabina muy muy alta y el 787 es un avión lanzado hace aproximadamente unos 15 años atrás y lo fueron innovando le fueron cambiando lo fueron estirando ahora existe el 787-10 que lleva como 330 320 pasajeros consume muy poco combustible y lleva como 10 toneladas de carga en sus bodegas que eso significa mucho dinero para las compañías la compañía aérea donde más dinero ganas es en la carga no en el pasajero perdón te escuché hablando justamente de eso te quería preguntar hablabas vos de un ejemplo de Ethiopian Airlines que había hecho un gran negocio en la pandemia etc y que ese podría ser un camino para Aerolíneas Argentinas teniendo en cuenta la situación que está viviendo Aerolíneas Argentinas con respecto a cómo piensa este gobierno con respecto a las empresas del Estado mi opinión personal respecto a Aerolíneas Argentinas es que la compañía tiene un peso sindical y político muy grande son muy pocos los que realmente saben de aviación y que están manejando esa compañía y el ejemplo lo podemos claramente comparar con Ethiopian Airlines que también es estatal que tiene 25.000 empleados Macu Aerolíneas tiene 11.000 pero lo que tiene Etiopía que no tiene Aerolíneas Argentinas profesionales en su cúpula Macu absolutamente todos los profesionales de Ethiopian Airlines pasaron por las principales universidades de comercio y de administración aeronáutica del mundo como puede ser la Embry-Riddle de Estados Unidos y los resultados lo vemos porque la compañía Ethiopian Airlines tiene en su flota 10 aviones triple 7 cargueros que imagínate el triple 7 tiene una capacidad para 350 pasajeros es el avión bimotor más grande del mundo y Boeing desarrolló el triple 7 totalmente carguero que lleva 100 toneladas de carga en sus bodegas en el momento de la pandemia los 10 triple 7 cargueros de Ethiopian Airlines le hicieron facturar millones de dólares a la compañía porque la carga aérea llegó a pagar y escucha bien este número Macu 15 veces más el kilo transportado en dólares de lo que se pagaba antes de la pandemia eso ocurrió porque todos los aviones de las compañías del mundo estaban en tierra y no había espacio de bodega en ninguna aeronave porque estaban todos en tierra entonces los pocos que volaban que eran los aviones cargueros como la oferta y la demanda nos lo dice había poca oferta mucha demanda y se multiplicaron por 15 el kilo transportado no podía volar pero si la carga tenía que salir no solamente la gente no podía volar pero la carga es la que más necesitó moverse con insumos con alimentos con perecederos y mientras tanto la flota de Airbus 330 de Aerolíneas Argentinas que es el avión transcontinental que utiliza la compañía gran parte de la flota estuvo en tierra la compañía generó prácticamente ningún ingreso por por venta de bodegas porque el avión podría tranquilamente haber volado en full condición de carga llevando carga en las bodegas y quitándole los asientos y poniendo carga pequeña en la zona de los pasajeros pero solamente se dedicaron a hacer la épica de ir a buscar vacunas a Rusia y a China cuando también esas vacunas podrían haber llegado por cargueras de primer nivel y utilizar esos aviones para vender el espacio al mercado que estaba desesperado por cargar y Argentina desaprovechó una oportunidad irrepetible y ese es el ejemplo que podemos dar las compañías pueden seguir siendo estatales no considero que la línea deba ser privatizada porque en la década del 90 la privatización realmente la vació la compañía en manos de Iberia fue vaciada pero tendría que ser bien administrada no nos olvidemos que estamos a 8 horas de vuelo de Miami 9 horas de vuelo de Nueva York 12 horas de vuelo de Madrid 14 horas de vuelo de Roma entonces todo lo que mandemos por avión y principalmente los perecederos que hay mucha demanda de perecederos siempre va a tener un mercado Etiopía Narles y sigo hablando de Etiopía Narles porque conozco muy bien amigos volando en la compañía pero hace unos años mi hijo se fue se iba para para Tailandia todo por ahí y eligió irse por Etiopía en que creo que hace una parada en San Pablo o en Río no sé dónde uff cómo sufrí yo pero después me di cuenta que era una una empresa muy o sea digamos bien profesional como acabas de contar es que está manejada por profesionales sabemos que es una empresa que es de Etiopía que es uno de los países más pobres del mundo por eso pero eso no quita que la compañía genere dividendos y efectivamente lo hacen tu hijo eligió bien habrá volado seguramente de 6 a San Pablo y de San Pablo a Addis Abeba en la capital de Etiopía y a su vez Etiopía Narles cuenta con una desventaja geográfica importantísima Macu Addis Abeba que es la base de Etiopía Narles está muy elevada sobre el nivel del mar está aproximadamente a 7000 pies sobre el nivel del mar y cuando vos tenés un aeropuerto muy elevado sobre el nivel del mar estás obligado a no despegar con el peso máximo que te permite la aeronave entonces hay muchos vuelos cargueros por ejemplo que ellos están obligados a hacer paradas intermedias y eso te demanda combustible te demanda costos porque tenés que tener bases en otros aeropuertos que te permitan llegar lejos y fíjate vos que a pesar de esa tremenda desventaja geográfica que tienen porque el aeropuerto está elevado sobre el nivel del mar operan por todo el planeta y la carga aérea a vos te permite ganar mucho dinero Macu Macu pues mucho pero mucho te lo duele serio acá se hablaba en algún momento que LAN era una empresa carguera que tenía un buen negocio con la carga es otro ejemplo también porque LAN también tiene una flota de venes cargueros tiene 7, 6, 7 cargueros que vuelan por todo el planeta y la carga aérea a diferencia del pasajero no se queja no le tenés que pagar un hotel si llegas atrasado y te va a hacer generar mucho más dividendos porque la carga aérea demanda se demanda en todo el planeta vemos aviones cargueros que salen ejemplos cortitos para nuestra audiencia aviones cargueros que llegan con ropa de China a América del Sur por ejemplo a Chile llegan con 50 toneladas de ropa made in China se van de Chile con 100 toneladas de salmón 50% de esas toneladas la descargan en Miami y 50% restantes se las llevan a China y esos vuelos los hacen de manera semanal Macu que bárbaro que bárbaro tengo una pregunta van a Ecuador salen de Ecuador llenos de flores perdón 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 te estabas hablando al final por último un ejemplo también cortito aviones que llegan a Ecuador Ecuador tiene una producción de flores enorme que salen con 60 toneladas de flores de Ecuador y las desembarcan en Amsterdam donde hay una demanda enorme de flores un ejemplo cortito de lo que significa la carga aérea y la flora es altamente perecedera y no puede ir en un bus que carguero ¿Para qué costo tiene eso por kilo? ¿Cómo es? ¿Por tonelada? ¿Cómo se cobra eso? Comercializa por kilo y los precios son extremadamente volátiles suben y bajan todo el tiempo de acuerdo a la demanda de acuerdo a la disponibilidad si hay muchos aviones con carga disponible las propias líneas aéreas se bajan el precio de ellas para captar mercado entonces vos podés pagar con mucha demanda pagás con mucha demanda y poca oferta podés pagar 15 dólares el kilo transportado y cuando hay y cuando es lo contrario cuando hay mucha oferta y poca demanda esos 15 dólares por kilo bajan a 3 2 es impresionante las diferencias muy grandes ¿Por qué porque un mercado abierto no está regulado? Sí, perdón no está regulado está regulado es un mercado totalmente abierto es mundial o sea cada compañía de acuerdo a su demanda y a sus necesidades pone el precio que ella considera óptimo para captar un mercado y un negocio es admirable lo que se hace a nivel mundial con la carga claro una curiosidad para terminar Enrique Piñeiro tiene un avión propio y vuela suele volar haciendo acciones humanitarias pero también en forma personal ¿lo conoces? Sí el avión que vuela Enrique Piñeiro es justamente el avión del que estábamos hablando en esta charla el 787 Dreamliner no impresionante o sea que es un avión bastante nuevo el que tiene el que tiene Enrique Enrique hizo seguramente un leasing con un propietario alquila ese avión con su con su empresa que se dedica a estas acciones humanitarias y está efectivamente él es comandante del avión de de la última generación por excelencia Macus no hay otro avión tan moderno hoy como el 787 Dreamliner o sea que Enrique Piñeiro tiene uno de los aviones más modernos de la flota que hay acá en Argentina El 787 Dreamliner es hoy el avión más moderno que está hoy en Argentina sí, sí, sí en el mundo te diría es el avión que está en la vanguardia en todos sentidos o sea que perdón el avión de Enrique es como no sé los de los de United o los de American El avión de Enrique Piñeiro es el 787 Dreamliner que lo vuela como te dije KLM de Amsterdam de Saiza o American Airlines que vuela E6 a Miami E6 a Nueva York exactamente el mismo avión también lo vuela United Airlines United Airlines también lo tiene en su flota y hace la ruta E6 a Houston de manera diaria qué bárbaro qué bárbaro te agradezco que por último de dónde de dónde nació semejante amor por 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 la aviación de tu parte tenés familiares cómo fue lo tuyo absolutamente a nadie en la familia Macu soy solo el único mohicano de la familia fanático por esta aviación soy yo y esto nace aproximadamente con 12 años de edad cuando en Río de Janeiro donde yo me crié el aeropuerto de Río de Janeiro tenía una una terraza totalmente abierta donde tenías acceso a ver a todos los aviones y ambas pistas del aeropuerto y Air France tenía un vuelo regular con el Concorde que hacía Río de Janeiro París y el Concorde cuando despegaba utilizaba algo que se llama post combustión y arrojaba llamas de sus motores al momento del despegue y yo vi despegar el Concorde arrojando esas llamas con 12 años de edad empecé a pedir a los pilotos a que me quitaran a volar en cabina con ellos cuando yo tenía 12 años de edad y me enamoré de esta actividad y por qué vivías en Río a qué se dedicaba tu papá familiar mi padre trabajó en una empresa de aceros y toda la vida estuvo allá falo portugués muy bien si quieres hablar portugués conmigo puedes hablar conmigo portugués sin problema Ezequiel bueno invita a la gente que te siga en X porque tenés una cuenta muy activa por ahí bueno me pueden encontrar como Fly Sicardi Sicardi con S de Sierra y Fly con Y como la compañía Fly Bondi pero Fly Sicardi tanto en Instagram como en la red X ahí me pueden encontrar estoy continuamente posteando información del mercado y principalmente mis opiniones personales las redes sociales nos permiten hoy en día dar opinión a nivel personal de lo que uno quiere es la libertad que uno tiene y agradezco a todos los que me siguen son unos 12.000 en Instagram y otros aproximadamente 14.000 en Twitter y bueno y a vos también te agradezco Marco por seguirme es un placer sos uno de esos comunicadores uno de esos comunicadores que uno admira un placer igualmente Ezequiel te mando un abrazo muy interesante todo lo que nos contaste muchas gracias hasta pronto por algún momento y buenos vuelos como decimos los pilotos buenos vuelos gracias Ezequiel Sicardi piloto y consultor aquí en la primera entrevista de la tarde en la barra de Macu gracias